Nosotros estamos en un plan muy ambicioso para La Loma en general y sus distintos barrios, un plan de vivienda, de agua y cloacas, de iluminación, de espacio público, donde estamos trabajando codo a codo con el vecino para que cada uno de ellos se sienta también ciudadano de primera en Vicente López. Hoy acá vamos a crear un punto digital, que es una herramienta de inclusión digital formativa, educativa, pero básicamente es un gesto de unión entre nación y municipio para decir acá estamos, nos importan y queremos que se sientan parte del presente y del futuro con la tecnología. Modernización tiene distintos pilares, uno de ellos es lo que llamamos la agenda digital, o sea que estamos viendo la política de comunicaciones del país, estamos definiendo una política estatal, nacional, con lo cual estamos llevando esto a todos los lugares del país. Los chicos pueden estar orgullosos de donde viven y esperemos que esto lo que van a hacer que sea muy importante para los chicos. Lo grande también porque es una manera de incorporarnos con nuestros hijos y estudiar con ellos, ayudarlos, que el día de mañana tengan un trabajo, un oficio. Empezar a transformar este barrio era un desafío pendiente y la decisión del Intendente Jorge Macri y además de todo el acompañamiento del Poder Ejecutivo Nacional para lograr esto, hace que hoy estemos dando el puntapié inicial a este punto digital. Y va a haber personal capacitado constantemente por nación en nuevas tecnologías para que los ayudemos a sentirse ciudadanos de primera.